En mi primera cana puso su grano de arena Don Joaquín Sabina y Don Pancho Barona Nostalgia gatuna que huela mi cuna No sé si de broma, no sé si me abruma En mi primera guerra casi veo las estrellas Pero solo vi un cielo cubierto de nubes negras Me quedo con las ganas de subir a la luna Te busco en mi almohada, te pierdo en mi duda Como dijo Jack el destripado, vamos por partes Solo vivo el despertador y vivo en un profundo martes Vamos a ver lo que hacemos Últimamente no nos miramos Solo nos escondemos Me persigue la tuna, me escapé de la trena Cada alma me suda porque me quema la vena Un pie me condena, estoy en ayunas Vistiendo mis penas con palabras de nuda Luego me revuelco sobre la arena fina de tu desierto Y después me engaño, yo ya no sé lo que en verdad es cierto Pasarán los años y yo me agarraré aquí como un clavo ardiendo Luego yo te incentivo Con este cheque de amor que yo te escribo Como dijo Jack el destripado, vamos por partes